Yo soy miembro de la Comisión contra la Ley CENASA, que nos hemos conformado en los últimos meses. ¿Cuál es la problemática con esta ley? La problemática nace con la aplicación de una ley como la 84-95, que es una ley totalmente nefasta, que es completamente contraria a los intereses de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los transportistas y todo lo que gira con la ganadería y con el agro de este país. Fue creada por unos cuatro que la injertaron de los Estados Unidos. Esto era un sistema que tenía ahí en los Estados Unidos para aplicárselo ya a los exportadores de carne y vienen y lo injertan en este país, que es del tercer mundo, y se lo aplica al sector agropecuario de este país, donde no tenemos ni siquiera un carretillo exonerado de impuestos, donde no tenemos ningún incentivo para producir. Y la ley se convierte de una serie de puntos de ordenación a una persecución ahora, porque si a nosotros, por ejemplo, como transportistas, en mi caso, nos falta un dato mínimo, una guía de transporte, nos ponen las esposas, nos llevan a la fiscalía y nos dejan en un proceso judicial. Sin embargo, las grandes empresas piñeras internacionales que han destruido miles de hectáreas de tierra con todas las consecuencias y la contaminación que trae esto, ellos no tienen ningún problema. Pero nosotros, que somos la mayoría de productores, además, están atentando contra las tradiciones, contra la cultura de nosotros. Ahora, según la ley, no podemos engordar un cerdo y matarlo para los tamales, porque si no se encuentran con el cerdo estazándolo, se lo llevan y se llevan también al dueño del cerdo, si es el caso. Entonces, la gente que produce unos pollitos, unos engordes para sobrevivir, ya no se puede, porque ya andan persiguiendo todo esto. O sea, son políticas que le van abriendo el espacio a los grandes, como a la empresa Pipasa, por ejemplo, de Oscar Arias, pero ya el productor pequeño parece que no va a tener posibilidad. Por eso nosotros queremos la derogación de esta ley 84-95, y les estamos pidiendo en el documento que nos den un par de meses para nosotros formular una propuesta de ley que sea hecha por ambas partes, pero que deje de ser la ley justa que tenemos en este momento. Muchas gracias, don Holman.